El Ayuntamiento de Palma del Río y la Junta de Andalucía apuestan por una educación presencial con toda la seguridad posible. Las madres creen que no se garantiza esa seguridad con sus hijos. Siguen aumentando los contagios por coronavirus en Palma del Río, aunque también aumentan los curados. Gran afluencia de público en las dos jornadas especiales dedicadas a la Virgen de Belén, la ofrenda de nardos en la víspera de la celebración y la función principal. Y en deportes, el jugador palmeño Sergio León consigue la victoria para su club, el Levante, en un partido de pretemporada ante el Villarreal. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos un día más a este espacio informativo en Canal Palma del Río, donde, como siempre, vamos a repasar todo lo acontecido durante la última semana en nuestra localidad. Y, como no podía ser de otra manera, se ha iniciado el curso escolar y los niños han vuelto al cole durante esta semana entre llantos, nervios y un poco de incertidumbre. Volvían los escolares hasta los centros educativos de Palma del Río, así como de toda Andalucía. A esos nervios iniciales del primer día, este año, se añadían la mascarilla y el hidrogel, que se han convertido en acompañantes obligatorios en este curso, en este inicio de curso académico en las jaulas de Palma del Río. Todo estaba preparado, los centros han realizado los deberes, han adaptado sus clases, han adaptado sus zonas comunes y también, tanto Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Palma del Río, han dispuesto protocolos y han realizado acciones para que este inicio de curso sea lo mejor y lo más seguro posible. Con mochila, mascarilla y nervios, volvían los más de 1.900 alumnos y alumnas palmeños a las aulas de sus colegios. Unos colegios que han sido preparados para esta nueva normalidad en la que nos toca vivir junto al COVID-19. En el día de vuelta, veíamos caras de nervios. Algunos vivían la emoción del reencuentro, pero sin abrazos y con distancia social. Y muchos de los padres y madres se preguntaban hasta cuándo va a durar la educación presencial. La Junta de Andalucía ha apostado por iniciar el curso de manera presencial y no telemática, como terminó el pasado trimestre. Los colegios han elaborado un plan de actuación frente al coronavirus y son muchas las medidas de seguridad instauradas. El consejero de Educación, Javier Inbroda, ha destacado el esfuerzo que ha realizado la Administración andaluza reforzando los centros con personal docente de apoyo y orientando a los mismos con una guía para el curso escolar que ahora comienza. Estamos en una situación en la que esta crisis nos ha estado enseñando a que tenemos que tener la capacidad, la capacidad de ir adaptándonos según va evolucionando este virus. Ya saben ustedes que la mascarilla hasta hace nada no era obligatoria, ahora es obligatoria. Hasta hace nada los grupos de convivencia escolar se decía que dentro del aula, a partir del segundo de primaria, pues no era necesaria llevarla en clase. Ahora es necesaria llevarla en clase. En definitiva, todos tenemos que ser conscientes, todos tenemos que ser conscientes de que son protocolos vivos, porque este virus está vivo y todos tenemos que tener esa capacidad de reacción y de respuesta cada vez que ocurra una situación de esta. Y serán las autoridades sanitarias las que nos vayan marcando ciertas directrices que ojalá a lo largo de este mes de septiembre nos vayan anunciando, nos vayan diciendo las cuestiones que correspondan, que ojalá, insisto, vaya mejor esta evolución. El Ayuntamiento de Palma del Río ha apostado fuertemente por esta vuelta al cole y para garantizar la seguridad va a realizar una limpieza y desinfección cada día de las entradas y salidas de los colegios. Además, ha reforzado el servicio de limpieza de los centros con una reorganización de la plantilla y ahora también estará durante la mañana, además de por la tarde, sobre todo en baños y zonas comunes, lo que supondrá unos 15.000 euros al mes de coste al consistorio. En materia de prevención, el Ayuntamiento también ha colaborado con los centros educativos elaborando una cartelería informativa que está expuesta en los centros y se han puesto a disposición de los pequeños más de 5.300 mascarillas infantiles, de las cuales ya se han repartido 2.300. Para mantener la distancia social y que los pequeños tengan una zona de juego más amplia, el Colegio San Sebastián va a hacer uso del parque de chorros de agua y el Colegio Ferrobús ampliará su patio de recreo con las pistas del espacio joven. Además, todos los miembros del Pleno han participado en los equipos COVID de los centros educativos para garantizar la colaboración de las acciones a realizar por el Ayuntamiento de Palma. La alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera, comentaba en rueda de prensa que para el equipo de gobierno es muy importante la educación y especialmente en estos tiempos de pandemia. A nosotros siempre nos ha interesado mucho lo que es la educación, pero especialmente en estos momentos de pandemia. momentos en los que, insisto, todos, todos tenemos que arrimar el hombro. Y cuando digo todos, me refiero, lógicamente, al Ayuntamiento, con su concejal, con los equipos técnicos. Me refiero a la comunidad educativa, a las AMPA, a los equipos directivos, a los docentes en general y, lógicamente, a esta alcaldesa. Como digo, es un tema muy importante. Y yo lo primero que quiero trasladar es un mensaje de normalidad. Normalidad dentro de la anormalidad en la que estamos. Estamos intentando que esta vuelta al cole sea una vuelta segura. El riesgo cero no existe, pero no existe ni en los colegios ni en cualquier aspecto de nuestra sociedad. El riesgo cero no existe. Pero es verdad que estos 1.900 niños y niñas son nuestra gran preocupación. Para los padres, para las madres, lo más importante que tenemos son nuestros hijos. Por su parte, el concejal de Educación, Carlos Muñoz, ha agradecido la colaboración que mantiene con todos los centros de la localidad, con los que ha estado presentes, en la elaboración de los protocolos de actuación frente a esta crisis sanitaria. Me gustaría agradecer y seguir fortaleciendo la importante colaboración que este ayuntamiento mantiene con todos los centros educativos de nuestra localidad. Y agradecer desde aquí a todas las personas que han participado y colaborado en la vuelta a las aulas ahora en septiembre. Agradecer personalmente al responsable técnico de mantenimiento de los colegios, personal técnico de este ayuntamiento, que ha coordinado gran parte de las actuaciones que hemos realizado en los centros. Por otro lado, agradecer también a la empresa de limpieza concesionaria del servicio de limpieza, con la que mantenemos permanente contacto y nos ha permitido esa importante colaboración hacer el refuerzo de limpieza. Así como agradecer también a todas las AMPAs, a todas las directoras, a todos los directores de los centros y a la comunidad educativa en general, con la que mantenemos la más estrecha colaboración posible y con la que seguiremos manteniendo para llevar a cabo todas las acciones que vengan y que sean necesarias dentro de nuestras competencias y en la medida de nuestras posibilidades. En este curso escolar, los centros educativos palmeños han tenido que adaptarse a la nueva normalidad, elaborando un plan de actuación frente a los posibles contagios. Desde el Colegio del Parque, su directora, Montserrat León, nos avanzaba algunas de las actuaciones en materia de prevención que han realizado en su centro. Como veis, nuestras aulas son bastante grandes, que al ser un edificio antiguo, que es el único en Palma, tenemos ese beneficio, que las aulas son bastante más amplias que en otros edificios. ¿Qué ocurre? Que para evitar que las entradas y salidas, que son las más graves, se junten los niños, va a haber cuatro entradas y salidas, que están ya a la hora de entrar todos los alumnos. Todos los padres saben lo que hay que hacer y esperamos que haya tranquilidad, que es lo que necesitamos, que nuestros niños y niñas estén tranquilos, para evitar que haya nervios y haya colapsos. Nosotros, los adultos, somos los primeros que tenemos que intentar que esto funcione. Todo está lleno de señales, hay geles por todos sitios, jabón por todos sitios y vamos a hacer todo lo posible para que humanamente nuestros niños y niñas estén a gusto. Al ser dos edificios, el edificio de los pequeños, que hará ellos que graben la situación, está hecho también con dos entradas y con un protocolo de cada cierto tiempo, cada minuto, cada cinco minutos entra un aula. Van a entrar en orden, cada uno tiene su color, porque no nos parecía bonito lo de esas señales que vamos a asustar a los niños, con tantas señales tan dramáticas, y esto es un cole y aquí hay felicidad. Entonces hemos metido colores por todas las clases. Cada clase tiene su color y sabe perfectamente por dónde tienen que ir a realizarlo. Tenemos estos cuatro días, que habrá muchos problemas, muchos nervios, pero estos cuatro días van a ser cruciales para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, tanto padres como alumnos y profesorados. A esta vuelta al cole presencial se suma la incertidumbre de cuánto durará y si habrá algún periodo de educación de forma telemática, como el experimentado durante el último trimestre del pasado curso. Para suplir las carencias de las familias más necesitadas ante esta posibilidad, el Ayuntamiento de Palma del Río ha invertido en 60 tables y 60 tarjetas de datos de Internet que serán gestionadas por el Instituto Municipal de Bienestar Social y serán destinadas a los alumnos que las necesiten en base a los criterios técnicos que se determinen en coordinación con cada centro educativo. Por otro lado, los centros están preparados ya gracias a las inversiones en pintura, obras de eficiencia energética, climatizando las aulas y con obras de ventilación. Aunque han sido muchos, los niños y niñas que han iniciado esta semana el colegio, a padres y madres, un colectivo importante de padres y madres, ha decidido no llevar a sus hijos al colegio. Ya saben ustedes, estuvieron conmigo la pasada semana en este estudio, que este grupo de padres y madres reivindican la no obligatoriedad de llevar a sus hijos a su centro educativo para evitar posibles contagios ante la oleada de rebrotes que se está produciendo en los últimos días en Palma del Río. Este grupo de padres y madres sí acudió ese primer día de clase al centro educativo precisamente para recalcar su postura y obtuvieron respuesta por parte de las autoridades, ya que el ayuntamiento respeta a estas madres y padres de que no lleven a sus hijos al colegio, aunque no comparte su opinión y apuestan por una educación presencial. Un grupo de padres y madres de niños palmeños en edad escolar reivindica desde hace días en la ciudad la no obligatoriedad de llevar a sus hijos a los centros escolares. Para este colectivo existe un riesgo de contagio inevitable, por lo que prefieren la educación telemática. Según este grupo de personas, la decisión de llevar a los hijos al colegio debería ser de carácter voluntario y no obligatorio. Hemos venido simplemente para que nos vean de brazos cruzados, que es como nos han dejado las administraciones, de brazos cruzados no podemos hacer nada más porque las clases sean seguras. Seguimos reclamándolo y no nos cansaremos por nuestros niños que están en casa y por los que están ahí dentro. Tenemos que seguir reclamando más medidas. Los profesores y los colegios no pueden hacer mal, le han dado muy pocos medios y muy poco tiempo. Pero seguiremos, seguiremos. Y os pido por favor a los que estéis indecisos que me ofrezco, tengo varias reuniones, el viernes tengo otra en el polideportivo para explicarles cómo va este tema. Insisto otra vez con lo del miedo, el miedo no tenemos que tenerlo. Tenemos que tener miedo pero vamos a informarnos, os voy a informar de que no tenéis que tener tanto miedo. Que todos los pasos se dan y lo podemos conseguir. Y vamos a intentar que vamos a ir ganando tiempo para que las aulas cada vez sean más seguras. Vamos a seguir reivindicando, no vamos a parar. Para el Ayuntamiento de Palma del Río esta postura es respetable, aunque ellos apuestan por una educación presencial. Así lo explicaba la alcaldesa de la localidad, Esperanza Caro de la Barrera, en rueda de prensa. Absoluto respeto a estas personas que tienen esa opinión, no la comparto en absoluto, pero bueno, respeto que tengan ese punto de vista. También entiendo el miedo, el miedo de las madres y de los padres al contagio, es normal. Pero exactamente igual que tenemos miedo por nuestros mayores, tenemos miedo por nuestro entorno, porque es peligroso, ¿no? Un contagio es peligroso y entiendo ese miedo, pero creo que no debemos de hacer que nuestros hijos no reciban la educación. Repito, la educación es la columna vertebral de una sociedad que se pretende es justa e igualitaria. Por lo tanto, al colegio hay que ir siempre que sea posible. Llegará un momento, como ocurrió en marzo, que las autoridades dijeron que teníamos que quedarnos en casa confinados. No sabemos lo que va a pasar. Hay tal incertidumbre que lo mismo dentro de un mes estamos todos en nuestras casas. Pero mientras eso no suceda, es muy importante que se produzca una vuelta al cole, normal, entre comillas, porque la manera de aprender, de socializar, es en la escuela. Yo creo que es la institución fundamental de la sociedad y mientras podamos debemos de ir a la escuela. El día que nuestras autoridades nos confinen, si llega el caso, pues nos quedaremos en casa. Pero no tiene ningún elemento de comparación. La escuela a distancia, semipresencial o no presencial, que lo que pasa en un aula. Lo que pasa en un aula, esas relaciones personales, ya no solamente de aprendizaje, sino de sociabilidad, de contacto personal, eso es insustituible. Y continuamos hablándoles sobre la situación sanitaria en nuestra localidad, como venimos haciéndolo durante todos estos días que tenemos informaciones y que tenemos esas noticias sobre nuevos contagiados, pero también sobre altas que reciben los que ya han pasado este virus, el famoso coronavirus COVID-19 que tanto nos está dando que hablar durante todos estos días. Actualmente tenemos en Palma del Río 16 casos activos, porque durante esta semana nos han comunicado desde el Ayuntamiento de Palma del Río, o mejor dicho, desde la Junta de Andalucía en confirmación con el Ayuntamiento de Palma del Río, se han comunicado nueve positivos en el miércoles día 9, o a lo largo del fin de semana, incluso los días festivos, pues se han producido nueve positivos más. El jueves también nos comunicaron dos positivos más, con lo cual han sido 11 positivos que se han añadido esta semana, pero han recibido del alta 22 personas, 22 personas que estaban contagiadas, que habían dado positivo, que han permanecido aisladas en sus domicilios y que después del seguimiento domiciliario por parte de las autoridades sanitarias, después de esos 15 días de aislamiento, esos 14 días de aislamiento domiciliario, pues ya se encuentran bien y han recibido el alta por parte, como decimos, de las autoridades sanitarias. Esto hace un recuento total desde que comenzaron este conteo de personas, de 57 personas que han sido positivos en Palma del Río y de los cuales hemos tenido conocimiento y se lo hemos ido avanzando aquí, pero no hay que alarmarse. En este momento hay 16 casos activos, porque hay más altas que positivos. Hablamos en concreto esta semana de 22 personas que han recibido el alta. Como siempre les advierto, hacer lo que nos dicen las autoridades sanitarias, el lavado frecuente de manos, el uso de hidrogel, uso obligatorio de la mascarilla, tanto en espacios públicos como en espacios privados, abiertos al público, y mantener la distancia social. También muy importante respetar esos grupos reducidos de personas, grupos de 10, 12 personas, encuentros familiares, intentar tener siempre el menor contacto posible, incluso hacerlo con mascarillas, con algún tipo de distancia de seguridad, para que los contagios no sean múltiples. También nos recuerdan desde el Ayuntamiento y también las autoridades sanitarias que no difundamos noticias falsas, que paremos esos bulos, que de alguna manera pueden afectar a muchas personas en nuestra localidad. Ya sabemos muchos rumores que tratan de señalar a personas, después se conoce que no son esas personas, así que siempre poner en duda esa información si no es oficial, y también respetar la privacidad de las personas. Todas las personas tienen un derecho fundamental recogido en la Constitución, tienen tres derechos fundamentales, como son el derecho al honor, el derecho a la propia imagen y el derecho a la intimidad, con lo cual, si estamos dando nombres a la hora de compartir información, pues bueno, puede que atentemos contra alguno de esos derechos y puede ser crucial para nuestro día a día. Puede costarnos caro el contribuir a ese rumor o a ese bulo. Así que respetemos la privacidad de las personas, hagamos caso a las autoridades sanitarias y para seguir conectados y estar avisados ante posibles contagios, nos recomiendan desde la Junta de Andalucía, también desde el Ayuntamiento de la localidad de Palma del Río, instalar la aplicación Radar COVID, donde sin ningún tipo de datos, simplemente activando nuestro Bluetooth, nuestro dispositivo va recogiendo la información de las personas con las que estamos, es decir, establece comunicación con los dispositivos cercanos y si en algún momento detecta algún positivo, pues nos avisará esa aplicación diciendo que acudamos a nuestro centro de salud y nos practiquemos una PCR totalmente anónimo y gracias a esa aplicación, pues nos practicarán una PCR en nuestro centro de salud si así se ha recibido una alerta. Si en cambio somos positivos, damos positivo por una prueba PCR, pues también podemos usar esa aplicación, nuestro médico nos dará un código que introduciremos en esa aplicación y esa aplicación avisará a todos los contactos que la tengan instalada mediante una alerta, una notificación. Son recomendaciones que nos hacen tanto autoridades sanitarias como responsables políticos en esta situación de pandemia global que estamos viviendo, que esperemos más pronto que tarde pase lo antes posible. Recopilando en cuanto a información sanitaria, tenemos que hablarle que actualmente tenemos 16 casos activos hasta el momento y que en esta semana se han producido 11 contagiados nuevos, aunque la buena noticia es que han recibido el alta 22 personas a lo largo de esta semana que ya han pasado su periodo de incubación del virus, esos 14 días de aislamiento domiciliario y se encuentran bien. Desconocemos el estado de salud de los positivos, pero ninguno presenta síntomas de gravedad según los distintos comunicados que nos han proporcionado desde el ayuntamiento de la localidad, con lo cual no tenemos que estar preocupados, los síntomas son leves o prácticamente nulos en los casos positivos que vamos conociendo en los distintos días. sigan atentos a nuestras redes sociales, a las redes sociales del ayuntamiento, que son las oficiales, para seguir ese conteo de personas que pueden estar contagiadas. Esto varía casi cada día, así que estamos muy pendientes de toda esa información. Al cierre de este informativo, como les digo, pues son 16 los casos activos en nuestra localidad. Y continuamos. Actualizamos la información en relación a los datos del coronavirus en Palma del Río. Les hablábamos de 16 casos activos. En el día de hoy, viernes 11 de septiembre, con los tres casos de persona contagiada por coronavirus en nuestra localidad. Tanto el día de la víspera, el día 7 de septiembre, como el propio 8 de septiembre, día de la función principal de nuestra patrona, la Virgen de Belén coronada, pues nuestra patrona, la Virgen, recibió cariño, muestras de apoyo, cariño y solidaridad por parte del pueblo de Palma del Río, que se acercaron hasta la parroquia de la Asunción para, en el día 7, hacer una extraordinaria ofrenda floral a la Virgen, esa ofrenda con varas de nardos. Hasta 2.400 se llegaron a entregar a los pies de la patrona. Y también en la solemne función principal, en la misa en honor a la Virgen de Belén, pues también recibió un gran cariño por parte de los fieles que llenaron la parroquia de la Asunción, donde, con distancia social y con medidas de seguridad, pues también pudieron disfrutar de los cultos en honor a la Virgen. Como ya han podido ustedes ver, a través de nuestras cámaras les llevamos hasta sus hogares esa extraordinaria entrega de varas de nardos en un programa especial que condujo nuestro compañero Javier Ruiz aquí en Canal Palma del Río con muchos de los protagonistas de ese día que depositaban su vara de nardos, ya digo, hasta 2.400 varas de nardos a los pies de la Virgen que se pudieron clavar. Y bueno, después vino esa solemne función principal el día 8 donde la parroquia de la Asunción se vistió de gala presidiendo el altar estaba como han permanecido durante todos estos días Nuestra Señora de Belén y don Francisco Gámez pues también quiso destacar la peculiaridad de este año. También al finalizar esa solemne función principal se realizaron una serie de anuncios interesantes de cara al próximo año y a los sucesivos. Veámoslo. Gracias Palma del Río por caros con vuestra patrona por querer a vuestra patrona y porque ahora en este momento vamos a hacer algo importante que es que le vamos a dar este lugar principal de la cátedra a la Virgen de Belén para que ya jamás esté en un lateral sino que esté en este lugar y de aquí el día 8 después de la misa pasará a su paso ¿verdad? y procesionará allá si Dios quiere por las calles el año que viene pero esto no es por el COVID sino esto es porque la Virgen necesitaba estar en un lugar principal y sobre todo pues en un lugar clave para presidir ella siempre en estas solemnidades y en estas fiestas de septiembre. La Hermandad de Nuestra Señora María Santísima de Belén hasta del altar mayor para los cultos de fiesta en honor a la Virgen de Belén en la Asunción. Don Francisco Manuel Gameotero arcipreste del Bajo Guadalquivir párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Palma del Río conciliario del Consejo de Hermandades de la Ciudad conciliario de la Hermandad de la Virgen de Belén y rector del Santuario de Nuestra Señora de Belén en este 8 de septiembre de 2020 festividad de la Natividad de María Santísima y onomástica de Nuestra Señora de Belén a través del presente documento dejo constancia del uso del altar mayor de esta parroquia de la Asunción de Palma del Río por parte de la Hermandad de Nuestra Señora María Santísima de Belén para la celebración de todos los cultos que se dan lugar en honor a María Santísima de Belén en el mes de septiembre siendo esta la única que pueda presidir el altar mayor de la parroquia con el montaje de un altar efímero para sus cultos así como de otra disposición que la hermandad y el párroco y conciliario estipulen la correcta en el cada momento para que así coste hoy 8 de septiembre primera vez en numerosos años que la Virgen de Belén vuelva a presidir este lugar privilegiado de la parroquia en sus fiestas patronales como su sede que se trata y como madre y patrona de Palma del Río los siguientes representantes firman este documento para dejar constancia de ello y que vuelva cada año al altar mayor como ella únicamente se merece un saludo y que se dice La hermandad de Nuestra Señora María Santísima de Belén, acta de nombramiento, nuevos cargos, junta de gobierno, 8 de septiembre de 2020. Don Alfonso Belmonte Gómez, hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora María Santísima de Belén, patrona de la ciudad de Palma del Río, erigida según los sagrados cánones en la parroquia arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción de Palma del Río, ratifica hoy, 8 de septiembre, festividad de la Natividad de la Santísima Virgen María, onomástica de Nuestra Sagrada Titular y Día de Nuestra Fundación Principal, el nombramiento de los vicehermanos mayores de la Junta de Gobierno, con el visto bueno de don Francisco Manuel Gámez Otero, conciliario de Nuestra Hermandad y rector del Santuario de Nuestra Señora de Belén, arcipreste del Bajo Guadalquivir, párroco de la Parroquia de la Asunción y conciliario del Consejo General de Hermandades y cofradías de Palma del Río, siendo estos vicehermano mayor primero y comisario de Romería, don José Luis Cumplido Leonés, vicehermana mayor segunda, doña Belén González Domingo. Desde el momento de hoy de su juramento, ambos comienzan a ejercer sus labores por las que han sido designados, jurando ejercer fielmente sus funciones, bajo cumplimiento de los Estatutos de la Hermandad, así como toda norma diosesana, con el mayor empeño para gloria de Nuestro Señor Jesucristo y Su bendita Madre, Nuestra Señora de Belén. En la parroquia arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción de Palma del Río, ante Nuestra Madre y Patrona María Santísima de Belén, coronada en su función principal a 8 de septiembre de 2020. Yo, José Luis Cumplido Leonés, juro solemnemente mi cargo como vicehermano mayor primero y comisario de Romería, de esta hermandad de Nuestra Señora María Santísima de Belén, prometiendo ante los santos evangelios cumplir y velar por los Estatutos de Nuestra Hermandad, desempeñar fielmente las obligaciones propias de mi cargo y las que pudieran serme conferidas, así como defender los dogmas de la bienaventurada Virgen María en su abocación de Virgen de Belén, recibiendo la bendición de Dios Padre, la acción del Espíritu Santo y el auxilio de María Santísima como ayuda para hacer cumplir lo que juro y prometo. Yo, Belén González Domínguez, juro solemnemente mi cargo como vicehermana mayor segunda, de esta hermandad de Nuestra Señora María Santísima de Belén, prometiendo ante los santos evangelios cumplir y velar por los Estatutos de Nuestra Hermandad, desempeñar fielmente las obligaciones propias de mi cargo y las que pudieran serme. Confirida, así como defender los dogmas de la bienaventurada Virgen María en su abocación de Virgen de Belén, recibiendo la bendición de Dios Padre, la acción del Espíritu Santo y el auxilio de María Santísima como ayuda para hacer cumplir lo que juro y prometo. Gracias. 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 Continuamos en el mes de septiembre, es el mes de la Virgen de Belén, mes de nuestra patrona por excelencia en Palma del Río y todos los años es tradicional recibir a la Virgen en la parroquia de San Francisco donde su barrio también realiza una acción solidaria todos los años el tradicional potaje del barrio de San Francisco al que muchísimos palmeños y palmeñas se acercan este año por motivo de esta pandemia provocada por el coronavirus pues han tenido que suspender este evento multitudinario al que muchas personas acudían todos los años y para conocer los detalles y también hablar de los distintos cultos y actividades que se realizarán en la parroquia de San Francisco en los próximos días pues tenemos con nosotros a don Gabriel Castilla que es el párroco de la iglesia de San Francisco muy buenas noches y también está con nosotros Lidia Gómez secretaria del consejo de pastoral muy buenas noches gracias a los dos por estar en nuestro estudio y bueno vamos a conocer un poquito más en primer lugar por qué se ha tomado esa decisión de suspender ese potaje bueno pues como bien has dicho dada las circunstancias con la pandemia no creemos que sea ahora mismo oportuno nosotros normalmente todos los años asisten al potaje unas 500 personas y no es viable es un evento que no se va a poder realizar ¿se ha preparado algo alternativo? sí, pero yo antes de lo alternativo antes de lo alternativo se ha anulado el potaje digamos el hecho material de juntarnos allí con pero el espíritu del potaje no queremos que se pierda es el espíritu del potaje y el espíritu del potaje tiene dos líneas fundamentales una es que el barrio de San Francisco de alguna manera pues se abre a todo Palma del Río entonces ese espíritu del barrio de San Francisco de años ya de apertura y de acogida y de hacerle pasar al pueblo de Palma del Río un día agradable ese espíritu no se va a perder si eso aunque no podamos físicamente reunirnos las 500 personas para comiéndonos el potaje y echando un día bueno pero por lo menos el espíritu si queremos que permanezca y también la otra línea del potaje siempre ha sido con una actitud solidaria es decir, siempre pues lo que se recauda ahí y sobra, porque no todo lo que se recauda sobra pero eso va siempre a algún proyecto siempre ha ido en San Francisco últimamente pues va al proyecto solidario entonces para que ese proyecto solidario pues no se merme mucho pues si hay si se ha pensado dos o tres cosillas ¿no Lidia? que se las podía tú decir primero alguna empresa una empresa en concreto ha colaborado con nosotros y vamos a hacer una pequeña rifa luego nosotros teníamos costumbre que las personas que trabajamos en la organización del potaje pues aportábamos una cantidad de dinero como una ayuda esa cantidad de dinero que muchas personas han doblado se está aportando igualmente y luego siempre la gente se vuelca con el potaje nosotros agradecemos mucho mucho que aquí todo el mundo quiere participar entonces este año pues las empresas que nos donaban ciertas cosas como pueden ser pues barriles de cerveza o bebidas o cosas yo que sé otra empresa los garbanzos pues se está hablando con ellas para que la medida de lo posible y según las circunstancias de cada uno puedan hacer una aportación económica para incluirlo en el proyecto solidario claro bueno como decimos he comenzado por el potaje porque digamos lo más llamativo cada año y es lo que concentra al mayor número de personas dentro de la barriada de San Francisco con ese proyecto solidario como eje central por así decirlo pero como bien decía don Gabriel ese espíritu de ayuda de colaboración y de cercanía de la gente del barrio hacia su parroquia se intenta mantener y lo que sí se mantienen son los cultos y los actos en honor a la virgen y a San Francisco ¿no es así? si se mantiene el proyecto solidario se mantiene se mantiene y yo creo que superior a otros años ¿no? si porque este proyecto solidario digamos es algo que de alguna manera pues ya identifica nuestra parroquia de San Francisco ¿no? a esta familia que no solamente diríamos con la aportación que hacen o en el potaje ¿no? sino diríamos que durante todo el año hay aportaciones voluntarias donativos voluntarios para que realmente este proyecto se lleve a cabo ¿no? y la verdad es que yo creo que a pesar de las dificultades ¿no? porque claro hay dificultades no solamente sanitarias sino también económicas en muchas familias pues yo creo que este año por ejemplo no van a ser solamente este año van a ser 10.000 euros 10.000 euros en beca y 5.000 euros que ya hemos dado antes ¿no? es decir que también hemos aportado 5.000 euros al comienzo de la pandemia pues ante la necesidad de que tenía pues el hospital San Sebastián y también el futuro singular el colegio de la Prusus pues a cada uno de ellos la familia de San Francisco pues le regalamos 2.500 euros ¿no? 5.000 euros ¿no? que también y luego es verdad que también que nosotros económicamente también lo hemos sentido ¿no? porque ha habido unos meses donde no había ningún tipo de culto ¿no? no había ningún tipo de culto y la gente no iba y entonces la gente le era más difícil pues aportar a algo ¿no? y se suprimieron las bodas se suprimieron los bautizos así que realmente estábamos no había misas de domingo que es donde hacemos las coletas y cosas de esas pero a pesar de eso yo creo que ese espíritu de compartir que tiene la familia de San Francisco vamos a sacar adelante el proyecto solidario si seguro bueno decía que también están en marcha esos cultos en honor a San Francisco y a la Virgen la Virgen llegará el 27 de septiembre a la parroquia de San Francisco ¿cómo le darán la bienvenida? don Gabriel pues llegará el 27 pero llegará de un modo diríamos silencioso y anónimo es decir no vamos a saber no sabemos a qué hora pues va a estar la Virgen allí ¿no? lo que sí tenemos previsto más o menos ¿no? aunque ya se hay que concretarlo más será que a las 8 y media como todo domingo como cualquier domingo pues tendremos ya tendremos allí a la Virgen por la noche y a las 8 y media celebraremos una eucaristía ¿no? y en esa eucaristía pues también le haremos un saludo de bienvenida que antes se hacía en la plaza pues ahora se lo haremos con la gente que esté presente en esa eucaristía ¿no? y luego ya a partir de ahí pues ya tenemos otros cultos ¿no? como son bueno el tridua San Francisco que lo tendremos el 29 31 y luego el día 2 ya comenzamos con la novena ahora desarrollaremos un poco esos invitados especiales que llegarán a esa novena en honor a la Virgen vamos hemos pasado de puntillas un poco por el por el proyecto solidario ha hablado don Graviel de 10.000 euros en becas más 5.000 euros que se han aportado a esas dos entidades que trabajan tanto con mayores como con personas con necesidades especiales estamos hablando de Futuro Singular y de la residencia hospital San Sebastián ¿qué más hay dentro de ese proyecto solidario? que sé que hay muchas cosas bueno pues bueno decir que para nuestra parroquia el proyecto solidario es prioridad creemos que nosotros tenemos que hacer algo ante las necesidades que tiene y plantea la sociedad ahora mismo y esta es nuestra forma de ayudar venimos ya estas aportaciones a determinadas entidades venimos haciéndolas hace ya varios años por ejemplo a la a Picota el proyecto Picota que que es la misión que tiene la diócesis de Córdoba en Perú mil euros a Bancasú a nuestro obispo Aguirre que decimos nuestro porque lo consideramos ya parte de nosotros mil euros a proyecto hombre que con el padre Lázaro a la cabeza tres mil euros al seminario y este año normalmente son tres becas tres becas al estudio una compensación a a niños que que tienen un magnífico expediente y se tienen que ir a estudiar la carrera como sabemos las becas oficiales vienen más tarde pues una oportunidad para que para que puedan estudiar una oportunidad al estudio este año son cuatro becas las que damos si es que como bueno la gente sabe que he estado 38 años en el instituto y de profesor y la experiencia me llevaba que había muchos padres de familia que este primer año del paso del instituto a la universidad pues era un poco difícil porque era una serie de gastos que muchas veces y entonces pues surgió la idea de decir bueno pues vamos a intentar nosotros aquella gente que se ve que ya que tiene hecha su matrícula en la universidad y que quiere estudiar que son buena gente y son buenos trabajadores y que van a rendir pues vamos a dar una beca y entonces con la ayuda de del instituto del profesorado y de la dirección y del colegio salesiano pues aportan pues tres dos uno chavalos y chavalas para que nosotros le podamos dar esa beca ¿no? y entonces yo creo que es de las cositas que por lo menos a mí personalmente como antiguo profesor del instituto y bueno también como cura ¿no? como no pues más me llena ¿no? porque son gente que le ayuda y que se sienten contentos y animosos a seguir ese esfuerzo para terminar su estudio o una carrera ¿no? estudios superiores o carrera ¿no? bueno hay que decir que cualquier persona puede colaborar con este proyecto solidario ¿cómo pueden hacerlo? bueno pues a través de Bizu a través de la página de la cuenta de la parroquia o directamente entregándoselo a don Gabriel la parroquia tiene una cuenta ¿no? tiene una cuenta porque a fin de cuentas este proyecto solidario está muy unido a todo lo que es la parroquia ¿no? entonces diríamos pues en una parroquia son muchas las necesidades que hay pues la vamos ¿no? como diríamos ¿no? la vamos degranando y entonces pues responde a esta necesidad ¿no? entonces el dinero que se entrega se puede hacer finalista diríamos un donativo finalista para el proyecto solidario ¿no? eso siempre quedará reflejado en las cuentas como para el proyecto solidario ¿no? bueno pues esperemos que este proyecto llegue esos chavales tengan esta oportunidad puedan conseguir esos estudios y así como toda como todos los proyectos que están dentro de ese bloque tan amplio que llaman el proyecto solidario vamos a hablar de la novela de la novena la novena del 2 al 10 de octubre dedicada a la patrona nuestra señora de Belén ¿quiénes van a estar predicando? yo voy a decir dos cosas previas o una cosita previa una cosita previa si este año nos planteábamos la novena dentro de de esta pandemia que tenemos y de esta situación especial en la que estamos viviendo y pero también sobre todo es que estamos celebrando el décimo aniversario de la coronación entonces queríamos darle un tinte distinto a la novena vamos distinto o tampoco distinto sino sencillamente con unos criterios ¿no? es decir que viniera gente que presidiera la eucaristía en los días de novena pues gente que primero que hubiera estado en el día de la coronación ¿no? y así se ha intentado hacer y solamente hemos tenido pues alguien que lo sentimos mucho como es nuestro obispo pero se ha excusado diciendo dice pero si estoy siempre en Palma del Río con la Virgen de Belén para otros pueblos va a ser un poco de agravio ¿no? entonces yo le he respetado esa postura y creo que el obispo tiene manifiestamente expresado ya su cariño que le tiene a Palma del Río y a la Virgen de Belén y luego a un hijo del pueblo que es don Antonio Evans que tampoco por su trabajo este año no podría venir ellos dos pues estuvieron presentes en eso primer criterio segundo gente sacerdote del pueblo pues entonces yo creo que no me falta ninguno porque vienen aquellos que son sacerdotes de nuestro pueblo ¿no? bueno menos Antonio Evans que ha dicho que no puede venir que es imposible ¿no? y en tercer lugar también pues aquellos que tienen alguna relación con el proyecto solidario porque diríamos el proyecto solidario durante los días de novena vamos a ir haciendo la entrega de ese donativo para para esa finalidad ¿no? así que lo haremos el día 4 haremos también invitaremos también a los medios que siempre estáis tan atentos ¿no? y sobre todo el canal Palma del Río a todo lo que hay en nuestro pueblo y también en las parroquias ya lo he hecho también para daros las gracias ¿no? y haremos la entrega de las cuatro vengas y luego ya cuando venga el padre Lázaro pues lo daremos para el proyecto hombre que es un proyecto de rehabilitación de drogadictos cuando venga alguien de misiones cuando venga el seminario cuando venga pues ahora ya nos dice Lidia en la novena es donde comenzamos el día del potaje con la entrega de las becas pero la novena es donde hacemos visible nuestro proyecto solidario y lo que ha dicho don Gabriel más o menos pues intentamos que todo vaya conectado si quieres yo creo que ahora te puedes decir ya los días ¿quién? ¿quién cada día? cuéntame Lidia bueno pues mira el día 2 que es el comienzo de la novena viene el seminario que también aportamos una beca al seminario pues viene el seminario nosotros siempre estructuramos la novena invitando a alguien que nos haga la prédica que esté con nosotros y luego los grupos de la parroquia son los que participan y organizan el día que les toca de la novena y luego pues ponemos una intención en cada día de la novena te voy diciendo si quieres pues el día 2 viene el seminario y organizarán educadores de jóvenes el grupo de limpieza el grupo de manos unidas y misiones y la intención es los jóvenes el día 3 sábado viene don Mario Iceta obispo de Bilbao que conocemos por aquí estuvo en bueno yo es amigo personal es amigo personal fue un sacerdote muy bueno y yo tuve una relación muy buena con él porque estuvo de párroco en Almodóvar y luego también fue vicario vicario o sea vicario episcopal así que y entonces pues yo sé que como le gusta mucho Andalucía pues me puse en contacto con él y si me ha ratificado de que se hará presente el obispo ya estuvo un año en la novena de San Francisco entonces ese día organizarán las catequistas de niños y el junio y la intención pues los niños el día 4 viene don Francisco Baenas anterior párroco de bueno anterior tuvo Pedro Nieto el anterior Francisco Baenas anterior párroco de la Asunción y organizarán el grupo de liturgia el grupo del barrio y prematrimoniales va más dirigido a la intención a los matrimonios el día 5 lunes viene nuestro nuestro paisano José Miguel actualmente párroco de Santa María de la Flores Posada y organizará pruebas autismales agua viva y educadores de adultos pues la intención va un poco más a instituciones públicas a privadas a asociaciones a ONG siempre que estén al servicio del bien común luego el martes viene Ramón Martínez también de Palma y ese día pues participarán y organizarán Pastoral de Enfermos el grupo de teatro el grupo Anima y la intención estará dirigida a enfermos de la pandemia y en general vamos y el miércoles viene don Juan José Asenjo actual arzobispo de Sevilla muy vinculado también bueno anterior obispo nuestro anterior pastor nuestro y presente el día de de la coronación de la Virgen ese día pues los ministros extraordinarios de la comunión OAC y Escuela de Adoración serán los encargados de y la intención pues el mundo de los trabajadores el mundo del trabajo en general el día 8 viene el de Foso Casa paisano y querido nuestro adoptado en San Francisco y ese día pues participarán las hermandades y el consejo de hermandades pues la intención es la religiosidad popular a las hermandades en sí ¿no? el viernes día 9 vendrá el padre Lázaro fue presidente y alma de Proyecto Hombre durante muchos años y de todas formas pues sigue un padre trinitario que a nosotros nos encanta y siempre está dispuesto y participará pues el grupo de Rosario y el grupo de Cáritas la intención pues a los más vulnerables de la sociedad y ya el día último día 10 nosotros aprovechamos ese día de novena también para hacer el envío ¿no? y normalmente la preside Don Gabriel nuestro párroco ese día pues organizará el el consejo de pastoral organiza y participa el consejo de pastoral y la propia hermandad de la Virgen de Belén y la intención pues por todas las parroquias y centros religiosos de nuestro pueblo bueno pues como bien decía Don Gabriel al principio de esta entrevista la intención de esa reunión del barrio de San Francisco y de todos los palmeños porque todos nos sentimos cercanos también a este barrio continúa viva a pesar de los tiempos en los que estamos viviendo y lo que creo que queda es hacer una invitación por lo menos a colaborar en el proyecto y a asistir a algunos de los cultos y actos que van a tener lugar los próximos días así que ahí tenéis vuestra cámara bueno a mí me gustaría más que invitar que lo haga Don Gabriel sí dar las gracias dar las gracias a cantidad de gente y empresas que aún aún en esta situación no dudan en qué necesitáis si necesitamos cualquier cosa ellos están dispuestos me gustaría agradecer muchísimo muchísimo al barrio de San Francisco que es ese grupo alma mater del potaje y está como protector de nuestra parroquia siempre dispuesto y que evidentemente con esta situación igualmente totalmente volcado con la parroquia y agradecer aparte de instituciones medios de comunicación al pueblo de Palma del Río porque siempre siempre está dispuesto con la parroquia de San Francisco bueno pues yo también ya he hecho extensiva Lidia pues es dar las gracias a toda la gente que colabora y vosotros que sois los que luego sale por las antenas y aquellas personas por ejemplo ya son mayores están enfermas y que no pueden lo pueden diríamos participar directamente porque también les llegue yo creo que y sobre todo cuando es algo referente a la patrona de nuestro pueblo yo creo que tiene que haber mucha gente que no se puede mover o que le tienen miedo a la salida o que están enfermos que realmente el que vosotros lo transmitáis eso y algo de la Virgen digo por la experiencia que ya tenemos de lo que se ha realizado en la parroquia de la Asunción que como dije anoche en la humilía pues este año le han preparado una fiesta sorpresa a la Virgen realmente impresionante si no era bueno y mi felicitación a todos aquellos que trabajaron en hacerle ese día algo distinto a nuestra madre nuestra madre la Virgen de Belén y como no pues claro que están invitados todos una llamada hombre a colaborar pues claro que sí colaborar pero yo creo que lo importante ya no solamente es colaborar sino lo importante es sentirse de verdad que queremos a nuestra madre la Virgen que vamos a verla que la vamos a honrarla que vamos a celebrar la Eucaristía que intentamos imitarla y si nosotros vivimos de verdad una fe honda en nuestra madre la Virgen y la queremos y la honramos seguramente luego la generosidad y la solidaridad sale mejor de nosotros porque claro porque tenemos que saber compaginar fundamentalmente esas dos cosas es decir el amor a la Virgen el amor a Jesús el Señor potencian nuestra fe pero esa fe tiene que tener una canalización diríamos hacia los demás y estamos en una época que es necesario la cercanía la solidaridad la entrega la generosidad y la preocupación por los más vulnerables de nuestra sociedad así que a todos a todos que vayamos a ver a nuestra madre que la honremos a nuestra madre que recemos a nuestra madre que le miremos la cara y que le hablemos al corazón y sobre todo que saquemos la fuerza necesaria para también luego pues se acercan solidarios con la gente que nos rodea bueno pues así así lo haremos muchísimas gracias a los dos Lidia don Gabriel por asistir esta noche a este estudio de Canal Palma del Río y contarnos todas estas cosas gracias a vosotros gracias pues como bien decía don Gabriel es un momento para recapacitar para estar pensando en honrar a nuestra patrona y también pensar en esa solidaridad y en esta energía canalizar esta energía de alguna manera y no pensar solo en la pandemia y en este miedo colectivo que tenemos con lo cual vamos a canalizar todo eso hacia un punto de vista solidario y colaborativo entre todos y todas continuamos con nuestro informativo les contamos ahora una anécdota que surgía en Palma del Río en la noche del domingo cuando por una calle céntrica de la localidad se extravió o se salió de su ruta un camión de gran tonelaje que portaba un helicóptero y bueno quedó encajonado en una calle en el barrio de San Francisco a la altura de una pizzería tuvo que ser escoltado este vehículo este camión de grandes dimensiones por la policía local porque se dirigía hasta las instalaciones de Pegasus Aerogrupp la antigua FASA pero se había extraviado al parecer porque el camión traía matrícula de Polonia debía de llevar ese helicóptero esa aeronave hasta las instalaciones de Pegasus Aerogrupp pero finalmente terminó en una calle de Palma del Río por la que no podía maniobrar con facilidad como les decimos la policía local tuvo que ayudarle en la maniobra para salir de esa calle y escoltarlo hasta las instalaciones de Pegasus Aerogrupp la antigua FASA hasta aeródromo donde ya pues pudo descargar esta aeronave una anécdota que nos deja la noche del domingo y que tiene esa imagen tan interesante que muchos aprovecharon también y cogieron sus móviles para hacerse selfies con este helicóptero en una de las calles céntricas de Palma del Río comenzamos con la información deportiva hablando de fútbol y es que antes de que comience inicialmente las jornadas de liga ya saben que los partidos estas semanas están siendo de pretemporada para calentar y preparar al equipo de cara a las próximas los encuentros oficiales de liga y uno de esos encuentros tiene un protagonista palmeño se trata de Sergio León que consiguió el primer tanto de la pretemporada ante el encuentro que tenía lugar el pasado fin de semana con el Villarreal el equipo del Levante donde juega el palmeño Sergio León pues anotó dos tantos frente a un solo a un solo gol que marcaban los de el Villarreal y bueno el palmeño manifestaba que bueno que el club se estaba preparando para una liga que prevén que puede ser bastante interesante para el club en el que nuestro paisano está vistiendo camiseta lo escuchamos Sí sobre todo pues ante el rival que hemos jugado que todos sabemos que es un buen equipo sabemos que era un entrenamiento un partido pero aparte duro porque sabemos al rival que nos enfrentábamos y bueno sobre todo contento por el trabajo de todo el equipo bueno la verdad que lo necesitaba ya mucho tiempo sin meter un gol y mucho tiempo sin jugar la temporada pasada jugué poco y bueno este es el camino a seguir es verdad que bueno que he llegado este año pues con muchas ganas estamos hablando de estar ahí tratando de mejorar mi apiesto defensivo que es lo que me costaba un poquito el año pasado yo creo que voy por el buen camino y bueno aprovechar la oportunidad que me den intentar hacer lo mejor posible sea con gol o sin gol sobre todo ayudar al equipo si esperemos que si que este sea el camino es verdad que bueno que la pretemporada está para para aprender los errores que cometemos para ir cogiendo minutos para ir cargando las piernas de minutos y bueno para empezar la semana que viene pues intentar empezar lo mejor posible y yo creo que vamos por el buen camino como te he dicho antes yo creo que este es el camino a seguir y bueno intentar la semana que viene contra Valencia el primer partido que también va a ser duro pues intentar sacar algo positivo hablamos ahora del club de atletismo de Palma del Río donde el atleta Víctor Vargas ha culminado la subida al pico Veleta una prueba que son 50 kilómetros de subida que hay en nada una prueba de importante capacidad física incluso psicológica para aquellos que la quieren desarrollar y Víctor Vargas del club de atletismo Palma del Río consiguió una buena marca y un buen puesto pensando que es la primera vez que realiza esta prueba pues desde que hacía esta subida al Veleta pues consiguió una marca de 5 horas 39 minutos y 51 segundos consiguiendo la décimo octava posición de esta carrera era la 36ta edición de la carrera subida al Veleta en categoría M35 y nosotros pues solo nos queda felicitar a Víctor Vargas por esta hazaña que seguramente llegará al club llevará al club de atletismo Palma del Río a presumir de sus atletas y seguimos hablando de atletismo en este caso del club de atletismo Palma Blanc donde encontramos al atleta Ana María Chacón que no deja de cosechar victorias el pasado 29 de agosto consiguió ser campeona de Andalucía absoluta en la prueba de salto de Pértica con una marca de 3,82 esto se realizaba en Torremolinos en el campeonato de Andalucía consiguió como decimos ser campeona pero también el pasado fin de semana ganó en Madrid precisamente en la prueba de Pértica en la Copa Iberdrola mejorando incluso su marca del campeonato de Andalucía con una marca de 3,80 ahora se prepara para este domingo que se celebra el campeonato de España en las pistas de atletismo de Vallermoso en Madrid desde aquí le damos nuestra más sincera enhorabuena por esas victorias y mucha suerte en lo que le depara el futuro a esta atleta palmeña Ana María Chacón llega la hora de finalizar en nuestro espacio informativo no sin antes como siempre agradecer a nuestro patrocinador Academia Millennium por estar siempre ahí muy presente y apostando por la información aquí en Canal Palma del Río una información que le llevamos hasta sus hogares también gracias a Cablevisión Guadalquivir a quien también agradecemos siempre su apuesta por esta casa los profesionales que siempre están trabajando para que a todos ustedes le llegue todo en su momento y con toda la información posible gracias a Juan Ruiz que está siempre al mando técnico y nosotros nos vamos a despedir ya como siempre lo hacemos con un punto agradable un punto también en esta ocasión musical pero nos vamos hasta la solemne función principal de la Virgen de Belén donde el párroco de la Asunción don Francisco Gamez quiso dedicar una bonita letra a la patrona de todos los palmeños y palmeñas con ese canto a la Virgen les vamos a decir adiós y nos volvemos a encontrar aquí en Canal Palma del Río dentro de siete días con más información sean felices vamos a cantar una colombiana no una rumbita hoy vamos a darle una rumbita a ver si Gabriel me sigue hubiera querido ser paloma divina la que subió al cielo y pudo ver tu carita la que te trajo hasta aquí hasta nuestro consuelo y en mi madre de Dios patrona de este pueblo le tengo envidia ese brillo que marca tu cara a esa floca pastorcillo perfumado de tu ráfaga a la media luna que tiene a tu planta a la salla que sí a tu cintura y a tu rosario de plata le tengo envidia ese brillo que marca tu cara a esa floca pastorcillo perfumado de tu ráfaga a la media luna que tiene a tu planta a la salla que sí a tu cintura y a tu rosario de plata solo soy un rosiero sencillo y humilde que lo único que quiere es un canto a la Virgen que el día que no pueda llegar hasta tu ermita ese día ese día te sueño bien bonita le tengo envidia ese brillo que marca tu cara a esa floca pastorcillo perfumado de tu ráfaga a la media luna que tiene a tu planta a la salla que sí a tu cintura y a tu rosario de plata viva la bien de Belén viva la madre de Dios viva la reina del cielo una palmita fuerte a la Virgen